Nuestro bloque va a votar en general afirmativamente el proyecto, pero en particular vamos a votar en forma negativa los artículos 7, 16, 17, 19, 21, 22, 42, 46, 47, 48 y 60. Y ahora vamos a motivar un poquito por qué. Sabemos que el presupuesto es un cálculo anual de los ingresos y egresos para que funcione el gobierno. Vamos a comenzar con un análisis jurídico breve. Hay varios artículos de muy dudosa constitucionalidad en este proyecto. En el artículo 7, infine, se faculta al gobernador a aumentar el cupo fiscal hasta un 100%. La verdad que consideramos que esta delegación es improcedente y que esto es competencia que siempre debe decidir la legislatura. Con todo esto acompañamos siempre al servicio de seguridad y hemos votado y dado herramientas al Poder Ejecutivo en este sentido, pero necesitamos que no sea solo para la publicidad o para las fotos o los mails que nos llegan con las distintas inauguraciones, distribuciones, sino que realmente cambiemos la realidad cotidiana del personal policial. Respecto al segundo punto, educación, se prevé una inversión en 106.493 millones. Que bien, como lo dije en el anterior eje, espero que tenga que ver sobre todo con mejorar las condiciones de edilicia de nuestras escuelas, tanto las urbanas como las rurales. Quiero detenerme en dos cuestiones que se han planteado. Se han planteado a un arco y al otro del espectro ideológico, como se podría decir. Y a una vez se les cuesta escuchar cuál música suena mejor para ver qué es lo que corresponde hacer. Yo quiero destacar la audacia del gobierno provincial en cuanto a lo que se presupuestúa para el endeudamiento posible del próximo año. Tener déficit para pagar gasto corriente es tan incorrecto como no tener la capacidad de tomar endeudamiento para construir obra, para generar infraestructura y para evitar que la provincia entre en rezago o en atraso. Y quiero marcar eso en un momento donde el gobierno nacional, como bien se ha dicho, se va apartando día a día de esa responsabilidad.